Así que seguimos, seguimos conversando con más de la leve y entonces seguimos a todos ustedes Siempre, nos ayudamos a escuchar el que suena Los amigos que están disfrutando ya, las chicas Las chicas guapas que van a estar bailando en la pista de vele Y vamos a todos y a todas a bailar Y con el aparatito ¡Suscríbete al canal! 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 No te jude dejen Y ahora si el cielo y la luna No te jude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te jude dejen Y ahora que de estar esperando Por si no quieres volver Ya te fuiste para siempre De que no volverás Solo quedará el recuerdo De lo que es nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te jude dejen Y ahora si el cielo y la luna No te jude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te jude dejen Y ahora que de estar esperando Por si no quieres volver No te jude dejen No te jude dejen No te jude dejen No te jude dejen Paisanos en diferentes medios de comunicación Todos vamos ahí, vamos paisanos de Estados Unidos Seguramente gente de Inactoria Para el país de Acapulco Nuestro cerro detallado Amar a Lelda, yo vine a ver La broma del ego, mi querer Me diga que no soy tu marido Porque te doy a la lucha mujer Ella me dijo que sentaré Ya te soñaba mi corazón Y por la noche tú me soñabas Yo te deseaba darse mi amor Yo me retiro con tu pareja Y cuando ella ya me chate Vamos a tomar una calcita Derechosa siempre la haré María María y María Elena María María y María Elena Música 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 Y a través de la poderosa de Bacatán, vamos, ahí empezamos. 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 Bacatán, vamos. 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 Bacatán, vamos, ahí empezamos. Gracias.